hola a todos queridos amigos de youtube cómo están el día de hoy no se pierdan el vídeo que tenemos para todos ustedes ya que estaremos tratando una temática que muchas personas me han pedido hablar aquí en el canal y es la siguiente he adquirido un mini componente usado o de segunda mano que debo hacer así que no se pierdan el vídeo vean hasta el final y vámonos con la intro a todos los fanáticos y amantes del mundo del audio en general les damos la más cordial bienvenida a este nuevo vídeo no sin antes mencionarles que si son nuevos en el canal muy cordialmente les invitamos a que se suscriban y que vean el contenido que tenemos para todos ustedes y si están suscritos al canal qué bueno tenerlos de regreso para que vean el material que tenemos listo y preparado para presentarles a todos ustedes el día de hoy como siempre pues aquí con nuestro querido amigo míster patito les vamos a presentar un vídeo que seguramente nos han pedido muchas personas que lo han hecho y que hemos ido postergando durante todos estos años desde que hemos lanzado el canal al aire nos han pedido que hablemos de esta temática y es la siguiente yo pienso que es una temática bastante importante y he adquirido un mini componente de segunda mano o usado que procede a hacer después de comprar es algo la verdad bastante fácil y sencillo y este vídeo esperemos que sea bastante breve y que lo puedan entender muchos de estos mini componentes que están viendo por aquí van a cumplir sus 20 o 30 años de vida muchos de estos 30 años ya algunos tanto mini componentes como radiograbadoras entonces al ser equipos antiguos respectivamente tenemos que tener mucho cuidado al comprarlos hay gente inescrupulosa ojo que los vende en internet como si fueran nuevos pero prácticamente son equipos muy deteriorados bastante arruinados o estropeados y hay que tener hay que saber también de quién adquirir un equipo de segunda mano principalmente hay gente que se dedica netamente a la compra y venta de estos artículos y es conocida y es que muchos son conocidos como estafadores como hay otros que son conocidos como personas de muy buen corazón y que hacen una excelente venta cuando uno va a comprar un sistema de audio de ellos no entonces como les hemos dicho son sistemas de audio antiguos y hay que darles el cuidado respectivo y el uso adecuado para que nos puedan durar muchos años más delitándonos con su sonido precioso que estos sistemas tienen la verdad a comparación de un mini componente actual estos suenan muy bonito con una definición de sonido bastante buena porque hoy en día se enfocan mucho en los graves y sobre todo en la potencia la potencia principalmente estos equipos tal vez no sean los más potentes del mercado pero te dan una calidad de sonido que la verdad muchos equipos actuales les envidia y como les hemos dicho mantenimiento aquí tenemos a el día de hoy le tocó a este g88 precioso y a este g8000 hacer el servicio de los motores de los cabezales de cd que si no han visto el vídeo ya lo hemos dejado aquí en el canal en un vídeo anterior y pueden ir a verlo para que ustedes puedan hacerlo en casita estos dos y están leyendo como casi todos los sistemas de audio de nuestra colección al tiro el cine los reconocen no entonces para eso son los tutoriales que hacemos aquí para poder enseñarles a ustedes cómo hacerlo en casita y que ustedes también sin miedo lo puedan hacer y pues así utilizar sus sistemas de audio con plena confianza hemos adquirido un sistema de audio de segunda mano que procede hacer muchos cometen el error de llegar a casa conectar los bafles y darle al máximo volumen el equipo sin saber cómo está realmente por adentro porque hemos comprado por así decirlo de una persona desconocida o que lo ha ofrecido en facebook el equipo y pues no sabemos quién es no tenemos antecedentes de la misma entonces llegan graban un vídeo con los waffles excursionando hasta no poder con el sonido totalmente distorsionado y dicen no en los grupos de facebook banda miren he comprado el equipo que siempre he querido tener me sorprende el equipo cómo es cómo se escucha no distorsiona máximo volumen no cosas así en la emoción que uno siente ese instante pues bueno pasa pero no es correcto hacer eso lo primero que uno tiene que hacer al comprar un equipo de segunda mano es darle el mantenimiento tanto preventivo y o correctivo al mismo cuál es la diferencia entre el mantenimiento preventivo y correctivo el mantenimiento preventivo es para prevenir que suceda alguna catástrofe o algún problema mayor como por ejemplo la clásica revisión de rutina y mantenimiento de rutina que se hacen a estos sistemas de audio es integrados o sdk transistores por adentro cambiar la pasta térmica y a los reguladores lo propio no que son unos transistores chiquititos que vienen acoplados a una placa de bronce o de aluminio que están alejados de lo que es el sistema de amplificación a ambos cambiar la pasta súper otra parte es revisar las soldaduras que no estén rajadas o frías si están rajadas hacer unas o frías una resoldadura con eso es suficiente en tema de pulsadores que los pulsadores estén en buenas condiciones y si no reemplazarlos lo más común otro problema común es que el volumen al momento de subirle en vez de subir baje o al momento de bajar le suba el volumen y eso también se puede hacer una limpieza de ese pequeño regulador potenciómetro que tiene ahí adentro y con eso él vuelve a trabajar a su plena normalidad lo que les hemos dicho de la lectura del serie desarmar el cabezal darle la limpieza al lente al láser a los mecanismos engranajes engrasado respectivo el lavado de motores justamente con alcohol isopropílico como les hemos mostrado en un vídeo anterior aquí en el canal de hecho hemos hecho bastantes vídeos aquí en el canal donde les mostramos cómo desarmar un cabezal que como ven y muchos seguramente han experimentado es algo bastante simple y sencillo de realizar que cuando lo haces seguido se te vuelve más fácil poder hacerlo no entonces el tema de parlantes revisar que los mismos estén woofers y twitter estén bien sujetados a la caja con los tornillos que las arañas no estén desprendiéndose o que la bobina no esté raspando tal vez con el centrador y cosas así no entonces ese hay que hacer una revisión adecuada de que aquí adentro también no hayan en tal vez objetos metidos o insertados por niños como juguetes algún tipo de comida o que estén adheridos a los imanes de los parlantes eso corresponde a hacer la revisión y mantenimiento preventivo mantenimiento correctivo es cuando ya tenemos que cambiar partes críticas o hacer reparaciones más fuertes como por ejemplo sabemos que al momento de probar el equipo donde el vendedor ha aparecido un ruido extraño en los parlantes entonces sabemos que tal vez el integrado está en corto o algún otro componente algún diodo capacitor resistencia está mal y pues sabemos que se puede reemplazar entonces comprar la pieza nueva y reemplazar la misma con esto se repara y se soluciona el problema o tal vez en el caso de los parlantes que un twitter esté quemado entonces buscar otro de segunda mano similar o el mismo y puedes hacer el cambio de la misma para que vuelva a ser el sonido completo entre graves medios y agudos o que el woofer esté teniendo algún problema pues darle solución no ese es el mantenimiento correctivo después de haber realizado el mantenimiento preventivo y o correctivo a todo lo que es parlantes y cabezal pues no sirve de nada tener las partes limpias y en buen estado de adentro y que la estética esté sucia entonces lo que corresponde es hacer la limpieza externa del equipo y aquí en el canal también les hemos mostrado tutoriales de cómo limpiar el mismo hay silicona líquida silicona en espuma para poder limpiar equipos plásticos y demás entonces con un pañito una limpieza aquí a los parlantes lo propio hacer el lavado de mallas es dejarlas remojando obviamente en detergente y pues con eso el equipo tiene que lucir la estética tan bonita después de que el equipo ya está con el mantenimiento tanto interno como externo realizado ya se puede utilizar el mismo con plena confianza si quieren al máximo volumen y aquí viene lo segundo que se tiene que hacer con un equipo adquirido de segunda mano y es utilizarlo de forma adecuada y a qué nos referimos con eso muchos le dan al máximo volumen al sistema de audio pensando que no va a pasar nada cualquier sistema de audio o aparato electrónico específicamente hablando de sistemas de audio tanto actuales 2024 como antiguos de los 80 de los 90 de los 70 de los 2000 2010 pueden llegar a tener cualquier tipo de percance en cualquier momento si los utilizamos al máximo volumen o con los bajos al máximo nivel se pueden proteger se pueden quemar en el peor de los casos no entonces encontrar un sonido moderado adecuado entre graves medios y agudos o si quieren si te gusta digamos los graves subirle un poquito pero no exagerar en las entonaciones de los bajos por ejemplo que a muchos a muchos les gusta tener bajos intensos en sus equipos pero hay equipos de toda clase en el mercado en el sobre todo en los mini componentes hay marcas que se han dedicado a hacer equipos con bajo poderoso profundo semi profundo dinámico como hay marcas que se han enfocado en hacer equipos balanceados con buena calidad entre graves medios y agudos entonces encontrar el equipo adecuado a tus gustos es lo mejor si te has comprado un equipo que llena tus expectativas utilízalo de la forma adecuada un volumen moderado que no sea nada estridente ni molestoso para los demás ni para ti utilizar una ecualización agradable a tu oído y pues obviamente escuchar el mismo y disfrutar del sonido la música se trata de disfrutarla no muchos equipos lastimosamente actuales se enfocan más en la potencia y en los graves porque eso es lo que hoy en día el mercado más que todo demanda muy poca gente hoy en día busca calidad y balance en el sonido el tercer punto es el siguiente después de utilizar el equipo que debemos hacer con él apagarlo y pues obviamente protegerlo de lo que son ya sea un equipo moderno actual o antiguo protegerlo que es polvo humedad agua incluso hasta de los niños no instalarlo en un lugar adecuado donde los niños no puedan acceder fácilmente a él lo segundo protegerlo del polvo tal vez después de utilizar el equipo dejarlo unos minutitos que enfríe y luego taparlo con una tela o con un paño enorme alguna sábana vieja no sea algún otro algunos que fabrican sus propios cobertores a los parlantes y al cabezal para evitar que el polvo se inserte en las partes internas no porque el polvo en las placas hace hacer cortocircuito se entra los pulsadores y hace que obviamente estos no respondan o se entra en algunas otras partes y hace que se traben por ejemplo manchan el lector del láser del mecanismo de cds y pues éste no leer los discos fácilmente son cuidados muy básicos y la verdad muy sencillos de ejecutar cuando uno adquiere un mini componente de segunda mano y así pues éste te va a durar mucho tiempo en la mayoría de las personas que conozco coleccionan estos sistemas y están conformes con lo que van adquiriendo poco a poco es un hobby muy bueno la verdad bastante sano y es una inversión que tú realizas cuando compras uno de estos equipos bueno queridos amigos ha sido un vídeo breve seguramente a muchos les va a servir como otros van a decir es un vídeo de insultos juan para el que estás haciendo pero créanme que hay personas que me han pedido este tipo de asesoramiento para poder manipular sus equipos de la forma correcta y darles el uso adecuado para evitar que suceda algún contratiempo más adelante pero si eres nuevo en todo este mundo de los mini componentes quieres saber cómo utilizar tu equipo y qué hacer cuando compras un equipo usado pues esperemos que este vídeo te sirva no muchas gracias a todos por haber visto este vídeo que es breve y esperemos que lo hayan visto hasta el final no olvides suscribirse a juampa el ese audio ahorita mismo vamos a comentar todo este desbarajuste y de aquí seguiremos trayéndoles más material de este tipo no olviden darle like justamente el vídeo dejando sus opiniones y sugerencias en la caja de comentarios y como pues siempre lo hacemos nos despedimos hasta una próxima oportunidad con todos ustedes queridos amigos éxitos para todos y muchas bendiciones chau